Aprender es el proceso en el que se adquieren nuevos conocimientos, nuevas destrezas, nuevas habilidades e incluso nuevas conductas y valores. Aprender es sinónimo de crecer, de evolucionar. Por eso en Newport School el aprendizaje se da a través de la experiencia y va de la mano con el estudio, el razonamiento y la observación. Una nueva propuesta.